Este tema se llama, a llamar a los tres mutinos por supuesto, el papel quemado sueldo La muchacha me dice que yo soy papel quemado, no puedo enamorarme porque soy comprovertido La muchacha me dice que yo soy papel quemado, no puedo enamorarme porque soy comprovertido Yo soy un morado, muy dichosa y sin mi marido Donde quieras que llego, mejor yo me consigo Yo soy un morado, muy dichosa y sin mi marido Donde quieras que llego, mejor yo me consigo